¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor G3 y hoy os vengo a hablar de una cosa que realmente ya tenía ganas de hacer, ¿no? Tenía muchas ganas de hacer. No va a ser un vídeo como los que suelo hacer de Studio Nexus, no va a ser ninguna partida, pero es que realmente era algo que me preocupaba, ¿no? Y como veis en el título es... Bueno, no sé si lo habré puesto en el título ya porque ya esto ya es que es un error tan grave que ya no sé ni qué voy a poner en el título, pero bueno. En este vídeo os voy a enseñar qué es la descripción de un vídeo y dónde está y para qué sirve, ¿no? Porque realmente, yo no sé si es YouTube el que tiene un problemón con estas descripciones, pero un problemón así de grande. No sé si me estáis viendo las manos, pero las tengo enormes, ¿eh? Y de verdad, ¿eh? Un problemón que tiene YouTube con esto de las IPs que... Con esto de las descripciones que no es normal. Es decir, he recibido como unos 100 comentarios, no exagero, no me he pasado más tiempo buscando comentarios porque ya sería una pérdida de tiempo. Pero bueno, he recibido como 100 comentarios de dónde está la IP, qué es la descripción. O sea, a ver, un segundo, mira. Voy a empezar por el principio porque si no, no vais a entenderlo. Bueno, yo hace unos meses, bueno, hace unos cuantos meses, hace medio año, joven, subí un vídeo de la IP de servidor de Street & Nexus. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Y pone, ojo, ojo, vamos a leerlo un poco porque, claro, antes de empezar a ver esto, pues vamos a leerlo. Bueno, aparte de que ya digo que la IP está en la descripción en el vídeo, lo pone aquí, ¿no? En la descripción pone IP servidor no premium, bla, 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 bla. Mostrar más para IP. O sea, esto también es un problema, ¿no? El botón de mostrar más es tan pequeño que la gente no lo ve. Entonces la gente se vuelve loca y dice dónde está la IP, pero bueno. Aquí, mostrar, ahí el botón de mostrar más y aparecen más cosas, ¿no? Escribe, entonces aquí lees Minecraft 1.6.4, destruye el Nexus, lista de reproducción, IP premium, que no es la de este vídeo. Y luego IP no premium, dos puntos, la IP, nueva IP. Suscríbete si te ayudo. Vale, bien. En realidad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de llegar aquí? Les he hecho mil millones de comentarios diciendo que, ¿dónde está la IP? Ostras, pues empiezo a mirar el vídeo, yo qué sé, lee la descripción, que qué es, a ver, fíjate. Ana y YouTube hace cuatro meses, los he pillado así antiguos, pero bueno, da igual. Hay de todo, ¿eh? ¿Dónde está la IP? ¿Dónde está? Otro. El Rey Tony. ¿Cuál es la IP? No me sale. Pues búscala. Tito Ruiz. ¿Cuál es la IP? No me sale. Yo creo que se copian. Official Jet Run. ¿Y la IP? Gustavo Bluf. ¿Cuál es la IP de Tinicraft? Y este ya es, este hombre ya se cansa, ¿no? Se cansa porque ve que no hay IPs y dice, ¿y las IPs? No sabes hacer vídeos y aparte dices que los cinco mejores servers y no pones la IP. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa en la cabeza? Y ojo aquí al último, el último. El último hay que verlo. Yo os voy a poner un fragmento del vídeo porque de verdad que hay que verlo. Ojo aquí, ¿eh? Brian Gañitano. Ojo. Venga, tío, la IP en otro vídeo, pero es tonto el niño. Yo, obviamente, como no sé a qué se refiere, ¿por qué? Porque no lo entiendo yo a este señor, ¿no? Entonces yo le pongo un interrogante y dice, Babas, o sea, dice Alonso Guerra, Babas las está poniendo aquí en la pantalla. Y yo digo, ja, 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 creo que me sobra un ja, pero una X de mayúscula. O sea, el hombre, el Brian Gañitano, es un hombre tan inteligente que lo que pasa aquí es que, por ejemplo, yo subí un vídeo de los mejores, para mí, los mejores servidores de Minecraft, ¿no? Los mejores servidores no premium, ¿no? Hola a todos, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Os lo voy a mostrar un segundo porque esto no tiene experiencia. En un nuevo vídeo de Minecraft, te estoy mostrando mi lista de servidores personalizados, digamos, que más me gustan. Antes de nada deciros que, digamos, no tienen que ser los que a vosotros más os gusten. Así que si tenéis algún servidor que os guste más que estos que voy a mostraros, dejadlo en la descripción y yo los miraré y seguramente actualizaré esta lista. Ese servidor consta de Survival. Vale, ojo aquí ya, ¿eh? Digamos que... ¿Qué pone? JamesMatingPola.com Bueno, hago la explicación, ¿no? Y pasamos al siguiente. ¿Qué pone ahí abajo? TinyCath.no-ip.info Sí, sigo, ¿eh? Otra IP ahí. Otra IP. ¡Ey, Minecraft! Ya creo que termino con Minecraft. Y otra, así que me encontré que, bueno, era divertida. Oye, pues, ¿te puedes creer que la gente... Que la gente... Venga, tío, la IP en otro vídeo. O sea, a ver. Tú estás mirando el vídeo. Es que hay gente que entra al vídeo y ya quiere que la IP le parezca en Minecraft. Pero fíjate un poco, hombre. A ver si no, si has visto este vídeo, pues ha sido un poco de... Ah, no, espérate. Ahora viene el plato fuerte. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí porque esto es de hace 37 minutos. Agustín Taberna. Víctor. M. ¿Me puedes decir dónde es? Ah. Descripción. Es que soy nuevo en YouTube. Si me lo decís, te lo voy a agradecer mucho y te voy a poner me gusta. Aquí ya... Aquí esto ha sido el comentario que me ha dicho... Víctor, haz un vídeo de dónde está la descripción. Porque de verdad, ¿eh? De verdad que yo creo que YouTube tiene un problema con esto. Así que nada, si tú también crees que YouTube tiene un problema con estas descripciones o que mucha gente no se fija en ellas y la verdad es que... O sea, te ahorra una de tiempo que la gente se fije en las descripciones. Hay descripciones que yo pongo, por ejemplo, yo que es aquí y dice, si te está gustando el vídeo, like y comenta. Esta aparece por defecto en todos los vídeos. Porque me gusta que la gente le like y comente. Pero bueno, hay otras que son interesantes. Por ejemplo, esto es una tontería de descripción. Es decir, esto no te dice nada. Pero bueno, hay unas que dicen, mi Garmeta en Xbox es tal. Si quieres aparecer en alguna partida en Minecraft, ha creado en Skype. O sea, hay cosas que son interesantes. Pues que la gente, como las en las descripciones, hace comentarios absurdos y luego me hace hacer mis vídeos como este, que no tiene sentido. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, ha sido un poco un vídeo explicativo de por qué me gusta poner descripciones y para qué son las descripciones. Así que nada, lo he dicho. Si os ha gustado, esto es una vídeo respuesta. Ojo ahí, ojo ahí al dato. Una vídeo respuesta al señor que me ha preguntado aquí. Y a todos los que preguntan. Agustín, Taverna. Así que nada, un ruego. Agustín, Taverna. ¡Suscríbete al canal!